¡Hola, mis pequeños niños! ¿Cómo están? Estoy bien, gracias. ¡Te agradezco! ¡Buenos días, chicos! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Os echo mucho de menos, pero ¿os acordáis de una cosa? ¡One, two, three! ¡I saw me! ¡One, two, three! ¡Look at me! O ¡Ta, ta, 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 ta! ¡And everybody was quiet! Bueno, pues te voy a explicar una actividad súper divertida, ya verás. So now, take a piece of paper and divide the piece of paper into two parts, writing number one and number two. Coge un trozo de papel, coge un papel y escribe número uno y número dos, que vas a dibujar lo que te voy a explicar, ¿vale? Acuérdate de que antes has tenido que ver los vídeos que te he dejado en el blog sobre figuras y animales, que son los que van a aparecer en tu dibujo. Pero antes de nada, una cosa súper, súper importante. Un besito súper grande a mis niños de cuatro años C y cinco años A. Y otro súper grande a los niños que me estáis viendo, pero que soy de la señora Rebeca. La señora Rebeca también manda muchos besos. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Ok. Number one. Empieza a dibujar en el número uno, ¿vale? Draw a big circle, draw a big circle, draw a big circle. And inside the big circle, you draw a smaller circle. So you got a big circle and inside smaller circle. Okay, number two. Number two. Draw a triangle, draw a triangle. Inside the triangle, draw a dog. Woof, woof. Inside the triangle, draw a dog. Woof, woof. Very good. Bueno, chicos, pues cuando lo tengáis, cuando tengáis el dibujo, me lo enviáis a mi correo, ¿vale? Que os lo dejo en el blog. Y a los de la señora Rebeca, se lo enviáis a la señora Rebeca. Un besito muy grande. Espero que nos veamos pronto y que por favor, os portéis bien y lo hagáis todo muy bien. Un besito. See you. See you.